Muy buenas noches. Si alguien esperaba que Marta Avera fuera destituida esta tarde, tendrá que pensar en otra cosa. No solo no ha sido destituida, sino que ha recibido total apoyo por parte de la presidenta Barcina. Asegura la jefa del Ejecutivo Foral que valora su trabajo por la alta calidad asistencial que está logrando mantener en unas condiciones adversas. El siguiente paso será reconstruir los puentes que están rotos con gran parte de los profesionales sanitarios. Y profesionales, pero de otras disciplinas como la deportiva o la cultural, han salido a la palestra encabezando una iniciativa popular para cambiar la ley de símbolos en Navarra. Nombres como Pachi Puñal o Juan Martínez de Irujo apoyan que se pueda exhibir la icurriña en las instituciones navarras, algo que ahora mismo está prohibido. Complicado lo tienen, puesto que UPN ya se ha mostrado en contra y en PSN dicen que con la norma actual están conformes. Donde no se está muy conforme es con el actual mapa local. De esto debaten estas últimas semanas todos los grupos. Se quieren agrupar servicios, crear consorcios que gestionen el agua o los residuos, pero no tocar el número de ayuntamientos ni de consejos. Tal vez esté ahí el kit de la cuestión. ¿Le pondrá alguien el cascabel al gato? Desde luego a prácticamente un año de las elecciones forales no. Comenzamos Navarra en abierto. La presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, respalda a la consejera de salud del ejecutivo foral, Marta Vera. Barcina mantiene su confianza en el equipo directivo del departamento de salud con su consejera al frente. Dice que valora el trabajo que está realizando el departamento por la alta calidad asistencial que está logrando mantener en unas condiciones adversas. Barcina ha explicado que el primer cometido que se propuso el ejecutivo fue contener el gasto en sanidad que crecía a un ritmo del 10% y ha subrayado que si esta medida no se hubiera tomado nuestro actual sistema sería insostenible. Bueno, si alguno esperaba el cese o destitución de Marta Vera, pues más bien ha sido todo lo contrario. Le reprocha Bildu, que ha sido el partido que ha pedido la comparecencia de la presidenta, que opte por negar la evidencia y que es un departamento, el de salud, que se cae a pedazos. Enseguida analizamos el primero de nuestros asuntos, hoy con parlamentarios a los que saludamos ya por el grupo parlamentario de Nafarroa, Abay y Aralar. Chencho Jiménez, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Pedro Rascón, Partido Socialista, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bacarcho Ruiz, el partido Bildu, iba a decir yo, no te voy a cambiar a estas alturas de la película. Gabón, muy buenas noches. Y Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a arrancar escuchando las declaraciones que hemos grabado esta tarde en comisión parlamentaria. Lo dicho, Barcín ha defendido, hoy era uno de los momentos más esperados, ha defendido a la consejera de Salud, Marta Vera, y la gestión que está desarrollando. Lo ha hecho en el Parlamento respondiendo a una pregunta que partía de las filas de Bildu y que buscaba un posicionamiento de la presidenta tras las últimas dimisiones y ceses en el Departamento de Salud. No asume su responsabilidad y entendemos que se está riendo usted de la sociedad navarra. Decía hoy que el portavoz del gobierno que están dedicando el máximo esfuerzo en salud, pues si desde luego este es el máximo esfuerzo que es capaz de hacer esta presidenta, demuestra que no tiene la capacidad ni el nivel político necesario para seguir al frente de este gobierno. Este enorme esfuerzo de hacer compatible la contención del gasto con la calidad de servicio está requiriendo la colaboración y el sacrificio de casi 10.000 empleados del Servicio Navarro de Salud y está dando lugar, cómo no, a legítimas reclamaciones laborales. Pues bien, la combinación del mantenimiento del esfuerzo, de la adopción de decisiones y el diálogo de los profesionales es la pauta que debemos seguir para lograr ese objetivo. Por tanto, mantengo la confianza en el equipo directivo con su consejera al frente. Bueno, pues este es el golpe en la mesa que ha dado esta tarde la presidenta Barcina cuando lleva varias semanas ya la oposición pidiendo que se tomen cartas en el asunto. Voy a pedir a la mesa una primera valoración breve y después entramos al debate. Bueno, pues la verdad es que el hecho de que Yolanda Barcina haya ratificado a Marta Vera en su cargo no nos sorprende. Lo que realmente es muy llamativo y yo creo poco gratificante para el conjunto de la sociedad es que lo que es una evidencia, lo que está todos los días en la calle, lo que la gente está, conoce, es titular en los medios, etcétera, que hay problemas serios en el servicio de salud de esta comunidad, se niegue. Creo que la responsabilidad de todos los que estamos en la gestión de lo público y mucho más, si se es una presidenta de gobierno, es explicar, tenemos estos problemas y son por estas razones y pretendemos hacer esto para resolverlo. Negarlos es negar que ahora es de día y que luego será de noche. Es una evidencia y es pedagógicamente muy malo para la sociedad y lo único que genera es, pues, falta de confianza. No se puede tener confianza sobre alguien que niega algo que todo el mundo ve y todo el mundo es consciente y conoce. Pedro Rascón. Pues yo creo que estamos ante una nueva muestra de empecinamiento en algo que, como bien decía Chencho, pues es un poco negar lo evidente, negar lo que todo el mundo dice, negar que las listas de espera han aumentado, negar que los propios responsables del servicio están dimitiendo, negar que hay una realidad y es que la atención sanitaria en Navarra, que en algún momento ha sido, evidentemente, pionera con respecto al Estado, ya no lo es. Eso es lo que queremos negar. Y si, bueno, pues si se trata de empecinarse ahí, hemos visto cómo en otros departamentos están ocurriendo cosas parecidas y lo único que hay en este momento es un gobierno, como ya dijimos hace 15 días aquí mismo, un gobierno en derribo total y absoluto. Esto es insostenible y por más que se quiera negar lo que es, yo creo que aflora tarde o temprano. Macar Chorviz. Hombre, pues yo creo que la respuesta que esta tarde nos ha dado Barcina, pues es un insulto, lo primero la inteligencia y lo segundo, pues a todas las personas que somos usuarias del servicio navarro de salud. O sea, decía Chencho también, negar la evidencia, es lo que le hemos dicho, es algo que ya nadie discute desde ningún sector profesional, sector social, en los medios. O sea, tenemos portadas titulares todos los días. Salud, la montaña rusa del gobierno foral, los médicos ponen en jaque a la consejera, Rubio, un gerente que no cuaja en salud, etcétera, etcétera. Con esto nos estamos desayunando todos los días. Tenemos una cascada de dimisiones, se habla de falta de confianza, desde luego hay un malestar generalizado en los sectores profesionales. Los usuarios y usuarias también estamos pagando las consecuencias. Entonces, que la presidenta en estos momentos mire, siga mirando hacia otro lado, pues entendemos que es una actitud completamente irresponsable. Sergio Sállas, UPN. Vamos a ver, yo creo que cuando hablamos de salud estamos hablando de una de las cosas que más le preocupan a los ciudadanos y que eso nos exige una especial responsabilidad. Yo creo que hay temas que deberían estar fuera del juego político y que deberíamos mirar con una especial cautela, puesto que estamos hablando de temas fundamentales. Decir que el sistema navarro de salud está en peligro o se puede cuestionar la calidad del servicio navarro de salud es simplemente faltar a la verdad, porque ya no es UPN el que está diciendo que Navarra tiene la mejor sanidad de España, es que ha venido una asociación externa, como es la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública de España, que ha dicho que Navarra tiene la mejor sanidad pública de España. Y es más, yo he traído muchos datos que luego en el transcurso del debate vamos a poder ponerlos de manifiesto y a ver qué datos se traen los demás para poder decir, para poder rebatirme si no es verdad que Navarra es la que más médicos tiene por habitante, la que más enfermeras tiene por habitante, la que más quirófanos tiene por habitante, la que mejores prestaciones sanitarias tiene por habitante, etc. Por tanto, los ciudadanos navarros pueden estar muy orgullosos y muy satisfechos de la sanidad y de los profesionales sanitarios que tienen en esta comunidad. Y es más, el objetivo que estamos viendo aquí no es, por parte de los grupos de la oposición, no es criticar una cuestión que puede no funcionar en salud, no es buscar fórmulas para que haya cosas que puedan funcionar mejor, no. El objetivo es utilizar la salud para desgastar a UPN, han sido otros temas. Ahora es la salud porque saben que la salud es una de las cuestiones que mejor valoran los ciudadanos en nuestra comunidad y que más le preocupan. Con lo cual, si fueran capaces de colar el eslogan de que la sanidad en Navarra está mal, estarían dándole en una línea de flotación importante a UPN y ese es su objetivo. Ya, pero vamos a ver. Primero, UPN, el señor Sáenz sigue sin reconocer la evidencia, que es, puesto que el gobierno es de su partido, decir, mire, sí, tenemos estos problemas que están teniendo estas consecuencias y vamos a hacer esto para resolverlos. Esconderse en que tenemos una sanidad buena está muy bien y vamos a dar por hecho que todo lo que, la calificación que ha hecho el señor Sáenz de la sanidad en Navarra es verdad. Pero es que nuestra responsabilidad es que no se deteriore y es una evidencia, por los datos que vemos todos los días, que se está deteriorando. Y entonces, escudarse en que tenemos mejor sanidad que otras comunidades del Estado, viendo cómo se nos... Eso, aunque fuese verdad hoy, quizás el año que viene ya no lo sea, no sirve nuestra responsabilidad. Es decir, hay unos problemas que es evidente. Reconózcalos ustedes que están gobernando y díganos cómo los van a resolver. Pero fíjese... Y el problema es que usted ha vuelto a hacer la exposición que ha hecho la presidenta, diciendo lo maravillosa que es nuestra sanidad comparada con otras comunidades, pero no ha reconocido que tienen problemas. No, no, es que fíjese... Y es que los problemas están ahí, que no los puede tapar ni usted ni la señora Barcina, que están encima de la mesa. Díganos cómo los van a resolver. Por eso no hemos reconocido que algunas cuestiones, como por ejemplo las listas de espera, de traumatología, por ejemplo, tienen problemas, que no es que lo diga yo, lo ha dicho la propia consejera de Sanidad. Entonces, evidentemente hay cuestiones en la sanidad de nuestra comunidad, como en cualquier otro área del gobierno, donde hay cuestiones susceptibles de ser mejoradas y que necesitan ser mejoradas. Por tanto, no es verdad que estemos diciendo que esto sea ni un paraíso, ni una isla en el mar, ni nada de eso. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que la sanidad pública navarra hoy representa aproximadamente el 30% del presupuesto de nuestra comunidad. Aproximadamente. Si nosotros seguíamos manteniendo el gasto en sanidad disparado un 10% sobre el presupuesto inicial cada año, y va a llegar un momento en el que es insostenible poder mantener ese sistema sanitario. Y cuando hemos tenido que tomar algunas decisiones que, desde luego, no son agradables de tomar, y hemos empezado a tocar algunas cuestiones, como por ejemplo las peonadas, que hace que algunos que trabajan en el sistema de salud ingresen menos dinero, porque efectivamente con las peonadas ganaban más dinero, pues se ha producido una respuesta a algunas políticas del gobierno derivadas precisamente de cuestiones económicas, pero no de la prestación de servicios. Señora Ruiz y señor Rascón. Mire, señor Sayas, dice usted que no venden que esto es un paraíso. Pues mira, la señora Vera, la señora Barcina, y usted mismo, es que, a ver, no hacen más que huir hacia adelante. O sea, y aquí se están jactando de una realidad que es que no nos tomen por, en fin, y es que no voy a calificarlo, no nos tomen por niños pequeños. Yo creo que, en fin, seguir diciendo que aquí todo va bien, pues yo creo que no es creíble para nadie. Que nos exige mayor responsabilidad. La responsabilidad es la que tendría que tener, la que debería tener la consejera, para haber tomado antes cartas en el asunto con ciertas cuestiones, la que debería haber mostrado hoy la presidenta del gobierno. Asumir la responsabilidad que tiene. Negando la evidencia, desde luego no la asumen. Y, hombre, yo creo que los titulares que he leído antes, yo creo que la línea editorial del diario Navarra, por el momento al menos, Bildu no la maneja. Tampoco maneja la línea del sindicato médico, que yo sepa. Y estos titulares, esta alarma social que ustedes nos achacan, que generamos desde algunos sectores, yo creo que, en fin, evidencian esa crisis en salud. Mírelo, eh. O sea, esto no lo decimos solo nosotros. Por supuesto que tenemos una buena sanidad, a pesar de ustedes, y a pesar de su gestión. Tenemos unos profesionales como la copa de un pina. Pues tiramos 20 años gobernando como para haber hecho algo por la sanidad navarra, ¿eh? Y ustedes no han aprobado ni un solo presupuesto en esta comunidad. Pero, bueno, les recuerdo, yo estoy en la Comisión de Salud, que podemos criticar cuestiones concretas. Es lo que hacemos todos los días, en la Comisión de Salud. Todos los días, cuestiones concretas. Pero ahí, de que usted haga victimismo, victimismo político, de que estamos utilizando este tema de salud para desgastar UPN, si es que no hace falta, si ustedes se valen, ustedes se valen, ustedes están despedazando, descomponiendo este departamento. Y al final, y lo he dicho antes, yo creo que es un espejo, es un espejo del propio gobierno. Están ustedes estirando la legislatura, están ustedes abocándonos a todos a una agonía. Y este desgobierno, al final, caiga quien caiga, quieren ustedes agotarlo. Pero en este caso, es muy grave, porque estamos hablando de la sanidad. Caiga quien caiga. Y en este caso, lo que está cayendo es la calidad de la sanidad pública. ¿Lo reconozca usted o no? Señora Ruiz, un momento, una cuestión. Cuando se refiere a que esta tarde teníamos que haber visto responsabilidades, ¿es que tenía que haber dimitido la consejera? Para empezar, tenía que haber admitido que hay problemas, y es lo que estaba diciendo. Tenía que haber admitido, es cierto, hay problemas, es evidente, y estamos en esto para solucionar. Y luego, desde luego, no sé si en el Parlamento y en esta comparecencia es donde debería haber, no sé si desautorizar a la consejera, pero desde luego defender a capa y espada la gestión que se está cuestionando por todos los ámbitos, pues yo creo que desde luego irresponsable es. Señor Rascún, y después por alusiones el señor Sayas. Bien, pues yo no estoy en la Comisión de Salud, pero sí que soy paciente, y nunca mejor dicho lo de paciente, porque dice Sergio Sayas que hay cuestiones que necesitan mejorar. Lo cierto es que en los últimos cuatro o cinco años hay cuestiones que estaban mucho mejor, y efectivamente, gracias a los gobiernos que ha habido, a pesar de que fueran de UPN, pero estaban mucho mejor, y en cuatro o cinco años han empeorado de unas maneras terribles. Y yo puedo dar fe de ello como paciente que soy, y muy paciente, dicho sea de paso. Citas que antes se concedían en un mes, dos meses, ahora tardan seis, siete y ocho meses. No me diga que eso es mejorar. Entonces, dimisiones que se producen en el Departamento de Salud, un día sí y otro también, no me diga que eso son cuestiones espurias, no. Lo que bien se ha dicho aquí anteriormente, el propio sindicato médico, que yo no sé cómo lo podríamos calificar, pero desde luego, el propio sindicato médico critica la gestión. No estamos haciendo una crítica personal, estamos haciendo una crítica a la gestión de alguien que probablemente ha sido una buena gestora en otros ámbitos, pero en lo público no es una buena gestora. Y el Parlamento se lo ha dicho ya en más de una ocasión, y el Parlamento ha pedido ya en varias ocasiones que dimita. Y la situación que tiene en este momento, yo creo que es como para decir, señores, ha sido un placer conocerles, me voy a mi casa que voy a estar mejor. Y eso es lo que tiene que ocurrir en este momento. Vamos a ver, yo creo que al final, es lo que decía al principio, se trata de presentar por parte de la oposición una imagen de que la sanidad pública está totalmente echada a perder, es un caos. Usted, la señora Ruiz, decía hoy el sistema es un caos, hay una nefasta gestión, el sistema sanitario se cae a pedazos, eso lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Con lo cual, efectivamente, hay un objetivo, que es decir que la sanidad pública es absolutamente nefasta, porque detrás de la sanidad pública está la gestión de UPN, y lo que se quiere es erosionar a UPN. Pero es que yo he traído cifras, y todavía no he oído cifras. Yo no he dicho eso, ¿eh? No, no, que yo voy a, si me permite, yo le contesto, porque también usted ha hablado del sindicato médico, y yo tengo también mi propia opinión sobre eso, que ahora se la da ahí. Pero, mire, yo he traído cifras aquí, y yo no voy a decir que no haya cosas que corregir, y vuelvo a decir antes. Pero, claro, lo que es innegable es decir que aquí, hace un año, lo ha dicho hoy la presidenta, se nos decía que en Navarra íbamos a implantar un copago, y eso se propagó con un mensaje político de ustedes, déjeme, de ustedes. Es mentira, hoy se ha comprobado que nosotros eso no lo hemos hecho. En segundo lugar, se dijo... No por falta de ganas. Perdóneme, por favor, porque es que, claro, son tres contra mí, y si encima no me dejan defenderme, lo tengo muy complicado. Pero, mire, decían que íbamos a cerrar quirófanos. De hecho, en otras comunidades han cerrado quirófanos. Aquí hemos abierto cuatro y vamos a abrir cinco ahora en la ribera. Hablamos de cómo se han abierto... En el cáncer, por ejemplo, cuando se dice que la sanidad pública hoy está peor, en el cáncer, mientras en el conjunto de España y la ley nacional hace que la criba del cáncer de mamá se haga a partir de los 50 años, nosotros lo hacemos desde los 45. Se ha implantado lo del cáncer de colon, que ha sido una prestación nueva de esta legislatura. Que era muy curioso, por cierto. Pues muy bien, muy bien puesto. Hablamos de eso también, si quiere. Y claro, entonces, tenemos la comunidad que más médicos por habitante, la que más enfermeras, las de más cámaras de hospital, la que más quirófanos, y ustedes se empeñan en decir que la sanidad pública no tiene la calidad suficiente. Oiga, pues tráiganme usted una comunidad, perdóneme, una comunidad, una sola, en la que ustedes gobiernen, que tengan mejores datos que Navarra. Porque si ustedes, digo yo, no, no, yo sí estoy hablando de eso. Que no escurra usted el bulto. Porque no, no, que es que le voy a decir una cosa, mire, si usted tiene la receta para hacer una sanidad perfecta a menor coste, digo yo que la implantaría en aquellas comunidades donde gobierna. No, claro, es que no hablemos de eso, no hablemos de eso porque a usted no le conviene hablar de eso. No, no hablemos ni de costes, ni de comparar situaciones financieras que hay en Navarra y no hay otras comunidades donde gobiernan. Que ustedes son muy sociales mientras están en la oposición, pero no cuando gobiernan, ¿verdad? Ya, ya, sí, sí, que yo lo sé todo, pero el problema es que ustedes son muy sociales hasta que gobiernan. Todo no lo sabe. Bueno, vamos a avanzar un último turno y avanzaremos de asunto. Así que una intervención cada uno de ustedes. Yo muy rápido, yo aquí se puede hacer bueno el dicho ese de antes muerto que sencillo y es la posición de UPN, es decir, antes que reconocer que tiene problemas, que está teniendo problemas de gestión, que esos problemas se están derivando en consecuencias no a los grupos políticos, los grupos políticos ejercemos la responsabilidad para la que estamos, que es de controlar al gobierno, sino a los ciudadanos y ciudadanas que son los que reciben los servicios que prestamos, antes que reconocer eso, porque si la presidenta viene y dice, mire, tenemos estos problemas y son derivados de esto, esto, esto y esto, les guste más o menos, pero estos son los problemas y vamos a hacer esto, esto y esto para resolverlo. Pero el problema es, como no es verdad y todo lo que queréis es hundirnos a UPN y lo que queréis es desgastarnos y todo lo estáis inventando, pues es que lo que pasa, que la sociedad no se puede creer, ni lo que dice el señor Sayas ahora en la televisión, ni lo que ha dicho antes la presidenta, ni esa película y no se lo puede creer porque está sufriendo en sus propias carnes lo que estamos diciendo, los problemas reales y negarlos es negar la evidencia, no se va a ningún sitio, quienes estamos en lo público y quienes tienen responsabilidades de gestión no podemos basar en la negación nuestra acción política, ¿esto qué es o qué? ¿Esto qué es? Hablaba el señor Sayas de datos, yo le voy a dar algunos, un 15% menos en presupuesto para salud desde 2010, listas de espera que suben en primera consulta un 20% en el último año, hablamos, habla usted de quirófanos, yo también le voy a hablar de quirófanos, dice más quirófanos, a ver cuándo se abren, infrautilizados por falta de personal, por falta de personal, las vacantes, mire los datos de sustitución de vacantes, de bajas, etcétera, etcétera. Quirófanos también, anunciaba el Departamento de Salud hace 15 días que para abrir los quirófanos, para hacer los quirófanos en Tudela, van a utilizar la técnica del renting, ya veremos en qué condiciones, aún no lo sabemos, técnica de renting que es un peaje en la sombra, un peaje en la sombra, ya veremos en qué condiciones, la privatización de las cocinas, también le voy a dar un dato, más de 2.000, 2.200 quejas, con todas las consecuencias nefastas que ha traído eso, para ahorrar en teoría 2,4 millones de euros, a costa de la calidad, porque la gente, ya me perdonan la expresión, está comiendo bazofia en los hospitales, esos también son datos, usted si sigue intentando hacer victimismo, sigue intentando, pues bueno, lo mismo que están haciendo la señora Ver y la señora Barcina, darse el maquillaje y hacer el lavado de cara, pues yo creo, si tenían poca credibilidad, en estos momentos es cero, de cara a la ciudadanía, cero credibilidad. Señor Rascón. Yo sinceramente creo que esto es un despropósito y por más que se quieran comentar cosas, vamos al suelo, vamos al terreno, vamos al, cuando una persona te dice que se ha tirado 12 o 13 horas esperando en urgencias, eso es calidad. Yo he sufrido, yo personalmente, como paciente que le digo que soy, he sufrido las urgencias de alguna otra comunidad que me ha tocado por desgracia, y cuando me hacían esperar 5 horas en un hospital de Madrid para que me atendieran, y yo estaba, en fin, me acordaba de lo bien que estábamos aquí hace ya años. Pero cuando ahora resulta que aquí hemos conseguido superar esas cifras de otras comunidades, en atención, en problemas de espera, en listas de espera, en falta de profesionales, en mil historias, a mí usted me dirá lo que quiera, pero la evidencia no se puede negar. Los ciudadanos y ciudadanas que acuden a los servicios sanitarios se encuentran uno y otro día con este tipo de cosas. ¿Qué comunidades están mejor que Navarra ahora en materia de salud? En este momento no lo sabría decir. Yo sé las que estaban peor, pero ya no me sirve la comparación en este momento. Es decir, si nosotros estábamos bien, y esto lo he dicho y lo admito, y además debo admitir también que era el mismo partido el que gobernaba, y estábamos bien, pero en 4 o 5 años hemos conseguido colocarnos, no sé si al mismo nivel o más abajo que otras comunidades, como la que yo he mencionado anteriormente, esto no ha ido a mejor, ha ido a mucho peor, y por tanto ahí hay un problema grave de gestión. Y nos vamos a publicar. Muy básicos, primero, no le puedo decir ninguna comunidad que esté mejor porque es que no hay ninguna. Y fíjese, no es una cosa que diga yo, vuelvo a retelar, que lo ha dicho... Déjeme, señor Ruiz, que yo tampoco estaba de acuerdo con algunos datos y ahora se lo voy a arreglar. Lo ha dicho la Federación Española por la Sanidad Pública, o sea, no lo dice UPN, creo que no lo acusará nadie de esa asociación ser de UPN. Y en segundo lugar, estaba diciendo el señor Rascón que los ciudadanos valoran mal la sanidad. Hombre, pues en un último informe un 7,5, no es mala nota para la Sanidad Pública Navarra puesta por los propios ciudadanos de esta comunidad. Mire, señora Ruiz, usted decía, el presupuesto de Navarra en materia de salud ha extendido un 15%. Es que el presupuesto de la comunidad ha extendido en torno a un 20 o a un 25, con lo cual el peso que hoy tiene la sanidad sobre el presupuesto total de la comunidad es todavía mayor hoy que el que era en el 2007. Por lo tanto, porque claro, no hable usted solo de la reducción de una partida concreta, porque es que igual usted no se ha enterado de que Navarra hoy recauda mil millones de euros menos que hace cuatro años. Es que como usted vive en una realidad paralela, quizá no haya sido capaz de asumir eso todavía. Y claro, es que usted ha traído datos aquí encima de la mesa, pero no ha sido capaz de decirme, o sea, es que quirófano, o sea, ¿a usted le parecerá bien o mal lo del peaje en la sombra? Es que hace cuatro años les parecía muy mal lo de la espeonada, si hoy lo quieren volver a poner. Sí, sí, ustedes. ¿Ustedes cómo quieren entonces solucionar el tema de la lista de espera? No, está mintiendo usted. Y por último, nosotros no hemos dicho que la Sanidad Pública Navarra no tenga ningún problema. Yo le estoy diciendo que hay listas de espera en las que hay problemas. Y no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho la consejera. Por ejemplo, traumatología, ophthalmología, digestivo, eso es verdad. Y en eso está el departamento volcado en buscar una solución, pero si eso lo ha dicho la propia consejera, por tanto, no digan que estamos negando esa realidad. Lo que estamos diciendo es que la Sanidad Navarra, a pesar de tener problemas puntuales en algunas materias como las que acabo de decir, sigue siendo hoy la mejor sanidad de España. Y eso es fruto de una gestión y de un partido que sigue liderando la sanidad. Y por último, es verdad también y creo que es muy importante que los ciudadanos sepan que efectivamente en traumatología y en oftalmología y en otros hay lista de espera. Pero que aquí cuando alguien tiene un cáncer o tiene una cuestión cardíaca o tiene una cuestión vital, no hay lista de espera, cosa que no pueden decir otras comunidades autónomas. Muy bien, bueno, vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta vamos a hablar de otro de los asuntos que también en el Parlamento les hemos informado y lo han abordado allí, que es la ley de símbolos. Volvemos en tres minutos. Bueno, pues se retoma en la Cámara Foral un viejo debate en torno a la ley de símbolos tras una iniciativa legislativa popular que el Parlamento deberá abordar próximamente. Básicamente lo que pretende esa iniciativa es llevar a cabo cambios en la actual norma para hacer ondearla y curriña en las instituciones navarras. En espera de resultados, para saber si prospera el debate, los grupos políticos ya han tomado posiciones. La iniciativa legislativa popular por una ley de símbolos democrática en Navarra ha sido impulsada por un grupo integrado por políticos, deportistas y artistas. Ahora ha llegado al Parlamento donde ha sido recibida de forma desigual por los grupos. La apoyan Bildu Aralar, Izquierda Esquerra y Guero Abay. Hay que terminar con la proscripción, la prohibición y la censura porque evidentemente una sociedad plural normalizada no puede tener una ley de símbolos excluyente. Y es un problema en el que la solución democrática es la coexistencia del respeto para todas las identidades. Veríamos con muy buenos ojos si hay una demanda social en ayuntamientos o en zonas de Navarra que piden, por ejemplo, que la bandera republicana se pueda exhibir en los ayuntamientos de Navarra pues se puede hacer, como otros símbolos, como la Icurriña. Es un tema que tendrá que tener el mayor de los consensos. Yo creo que es una cuestión que necesita consensos amplios entre distintos. Regionalistas, socialistas y populares defienden la actual ley. Creemos que independientemente del sentimiento personal que pueda tener mucha gente con cualquier símbolo, mucha o poca gente, una cosa es eso y otra cosa son las instituciones. Los socialistas estamos conformes con la actual ley de símbolos de Navarra. Creemos que los símbolos de Navarra tienen que ser los de Navarra. Es una iniciativa que lo único que pretende, el único objetivo es imponer la Icurriña en Navarra. Desde luego la bandera de Navarra es la bandera de Navarra y no hace falta modificar nada para que esto sea así. Ahora hay que esperar al informe jurídico para determinar su admisibilidad. Será después cuando la ciudadanía podrá sumarse a esta iniciativa legislativa popular. Bueno, pues vamos a seguir los turnos que teníamos establecidos y sobre todo, que me está gustando mucho esta noche, intervenciones cortas y concretas. Chencho Jiménez, vamos a intentarlo. Sí, bueno, pues yo creo que los grupos parlamentarios, todos sin excepción, deberíamos, en primer lugar, cuando hay una iniciativa legislativa popular como esta, es valorar en positivo la propia iniciativa, porque es de los pocos cauces establecidos mediante los cuales la sociedad puede tomar una iniciativa propia entre el Parlamento. Luego, evidentemente, a partir de ahí, cada grupo puede opinar sobre los contenidos, lo que se opine, pero la posición sobre los contenidos no nos puede tapar la importancia de una iniciativa legislativa popular con toda legitimidad, porque si no, a la sociedad le dejamos huérfana de cualquier cauce que no pueda ser votar una vez cada cuatro años. Eso está claro. Sí, pero se nos olvida mucho. Sí, pero ustedes ahora van a tener la pelota en su tejado y lo van a tener que votar. Eso es, eso es. El segundo tema, mira, al final, el tema de la ley de símbolos es... se centra en el tema de la icurriña. Yo no creo que sea solamente el tema de la icurriña. Si centramos en la icurriña, estuvo prohibida. Estuvo legalizada y ahora ha vuelto a ser prohibida. Es una cuestión no de leyes en sí mismo, es una cuestión de respeto a la identificación personal y colectiva en un momento dado del conjunto de la sociedad. Es un tema de profundización democrática. Es un tema de convivencia, lo que se quiera, pero no es un tema de legalidad. No es un tema porque en tiempos anteriores estaba prohibida y perseguida y la gente iba a la cárcel, luego se legalizó e incluso fueron algunos miembros de UPN quienes colocaron las primeras icurriñas en los balcones. No, no, es verdad. Y no quiero poner nombres. Dígalos. No, por ejemplo, el señor Caballero fue el que colocó la icurriña en el ayuntamiento de Pamplona. No me verá a mí poner ninguna. No, no, pero es que a mí lo que haga usted me es indiferente. El señor Caballero, el Tomás Caballero, fue el que colocó la icurriña en el ayuntamiento de Pamplona. Y era perfectamente legal y entraba en el ritmo de buscar la convivencia entre todas las sensibilidades de la sociedad. Y luego vino la ley de símbolos que la prohibió, como antes. Entonces, que haya una parte de la sociedad que plantea, no solamente el tema de la icurriña, estamos hablando del conjunto de las simbologías. Pero se le olvida decir a usted también que a pesar de eso le mataron. Ya, pero no se me olvida que mataron a Tomás Caballero. Pero estamos, es que no quiero mezclar ese hecho con la ley de símbolos. Ya, pero usted lo ha puesto encima de la mesa. No, no, pero yo, vamos a ver, a mí, ustedes me han pedido, yo he dicho, no he querido nombrar a Tomás Caballero, ustedes me han pedido que nombres digan nombres y lo he dicho. Y no creo que sea justo en este debate introducir cómo murió Tomás Caballero con el tema de la ley de símbolos. En cualquier caso, la ley de símbolos no se está aplicando, se está persiguiendo la icurriña porque es una obsesión, pero Pamplona sigue llena de símbolos franquistas que están prohibidos por la ley de símbolos. Y el propio gobierno y el propio UPN los sigue manteniendo. Y el Ayuntamiento Pamplona de UPN mantiene los símbolos franquistas prohibidos por la ley. Por lo tanto, más allá de la ortodoxia legalista, es un tema de más democracia, de más respeto a la sociedad y de convivencia. Señor Rascón. Sí, yo, ya que Chencho ha lanzado el guante, yo lo recojo porque entiendo que es muy razonable que hablemos del hecho de que se presente una iniciativa legislativa popular que además obedece a una ley de transparencia de gobierno abierto que les recuerdo que fue iniciativa del grupo que yo represento. Por tanto, y que algún otro ahora se la quiere cargar. Pero en fin, esta es la realidad, los hechos y a mí me parece, y a mi grupo y al Partido Socialista le parece estupendo que la ciudadanía se mueva y presente iniciativas. Ahora vamos a valorar la iniciativa que tenemos en este momento, que está pendiente de que los servicios jurídicos de la Cámara la cataloguen y la coloquen en su sitio. Yo no comparto para nada esto de que la icurriña es un símbolo perseguido. No, la icurriña es la bandera de una comunidad vecina y es un símbolo que no está perseguido. Usted puede llevar una icurriña y no ocurrirá como en los años 70 que si usted llevaba la icurriña se la jugaba. Por tanto, el momento es distinto. Entonces no se pueden hacer estas comparaciones. No es lo mismo. Hoy por hoy no es un símbolo. Se inhabilita un cargo público en Navarra por colocar la icurriña. Se inhabilita, ¿eh? Déjeme terminarla. Se inhabilita, ¿eh? No, no, no. Déjeme terminarla. Vamos a escuchar al señor Rascom, por favor. A ver, no es un símbolo perseguido. No es un símbolo prohibido. Es un símbolo que no encaja en las instituciones, puesto que lo que representa es a otra comunidad que no es Navarra, más allá de querencias particulares o no particulares. Entonces, imagínense ustedes que a mí me gusta mucho la bandera de Canarias. ¿Y por qué no puedo poner la bandera de Canarias? Ya sé que es una comparación, pero es la cruda realidad. Entonces, aquí no se trata de perseguir ni de tal. Aquí tenemos una ley de símbolos que efectivamente establece cuáles son los símbolos y efectivamente obliga también a quien gobierna y a los ayuntamientos a retirar toda la simbología franquista. Y en eso vamos a estar de acuerdo perfectamente. Pero no es un símbolo de más apertura democrática el que se quiera imponer algo que no es de esta comunidad. Bien, ya nos hemos centrado en el debate. Señora Ruiz, turno. Bueno, para empezar, empezaré valorando porque es una iniciativa legislativa popular. Le recuerdo que en esta misma legislatura vino al Parlamento una iniciativa legislativa popular que aunque ni el señor Jiménez, ni el señor Rascón, ni yo misma compartiéramos vino la señora Nieves Ciprés de derecha navarra y española a defender y admitimos a trámite aquello porque nos parecía que cualquier iniciativa legislativa popular tiene el derecho, el parlamentario 51 del que hacía Gal el señor Rascón y nosotros en el fondo nos dábamos de acuerdo con lo que planteaba aquella iniciativa. Pero nos parece de recibo que después de haber conseguido 7.000 firmas esas personas vengan al Parlamento y tengan la opción de explicar en qué consiste la iniciativa que promueven. Por tanto, creo que al menos esa oportunidad tiene que tener cualquier iniciativa. En cualquier caso, y más en este, claro, estamos hablando de un debate social muy amplio. Estamos hablando de un debate social que existe en la sociedad navarra mucho más amplio que aquel de aquella iniciativa legislativa popular y que está en la calle, que está en la calle y eso no lo pueden negar que hay miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de Navarra que tenemos la icurriña como símbolo propio y eso no lo pueden negar. Y aquí me da la sensación de que no se han leído la iniciativa, que es artículo 1, no se han leído. Aquí cuando hablan de imposición, la actual ley está hecha para prohibir el uso de la icurriña. El texto articulado de la ILP dice que la comunidad foral de Navarra promueve que su bandera oficial sea utilizada y mostrada. Dos, el hecho de utilizar públicamente la bandera de Navarra en los edificios y sedes administrativas no puede impedir en ningún caso que junto a ella se coloquen cualesquiera otras banderas y mucho menos si éstas cuentan con amplio respaldo popular. Y tres, muy breve, si así lo reclama la ciudadanía, las instituciones públicas promoverán consultas populares con el fin de conocer la opinión de la misma acerca de la utilización de símbolos. Esto es lo que dice el texto de la iniciativa. Por tanto, cuando hablan de imposiciones, precisamente esta iniciativa, esta iniciativa lo que intenta es precisamente que no se imponga la prohibición de la icurriña. Y que si la ciudadanía así lo decide, se pueda recoger por ley si la ciudadanía así lo decide. Y eso es democracia. Vamos a ser más breves, por favor. Señor Sayas, señor Sayas. Las prohibiciones son imposiciones. Turno para señor Sayas. Vale. Simplemente una cuestión previa de un segundo porque me veo en la obligación de hacer una referencia a que antes se ha dicho que no se iba a valorar cómo murió Tomás Caballero. Yo quiero decir que no murió, sino que lo asesinaron. Lo asesinaron precisamente algunos que ahora se llenan la boca hablando de libertad. Vamos a cintarnos, por favor. Y vamos de este tema. Ya hemos acabado de lo suyo. La cuestión previa porque me sentía en la obligación de hacerlo. En este tema, vamos a ver, la icurriña no es la bandera de Navarra. La icurriña es la bandera de una comunidad autónoma que es vecina nuestra, que es la comunidad autónoma vasca. Pero no es la bandera de esta comunidad. No es la bandera que los ciudadanos navarros hemos decidido tener. Porque los ciudadanos navarros queremos ser navarros. Una comunidad foral, independiente y que forma parte de un proyecto común que es España. A partir de ahí, cada uno puede tener el deseo de lo que quiera. Y usted tiene el deseo y la legitimidad de poder reivindicar para esta tierra lo que le dé la gana. Pero no diga que su posición es la mayoritaria porque no lo es. Entonces, usted que quiere reivindicar la icurriña como bandera de esta comunidad, la pone en la sede de su partido, la lleva en la camiseta, la pone en su casa, en su peña, en su cuarto de dos... Pero no en una institución, porque una institución nos representa a todos. Una institución no es un chiringuito donde uno va ahí y pone la bandera. Mire, es que yo soy de Osasuna y entonces pongo la de Osasuna. Es que a mí me gusta el rock y entonces pongo la del rock. No, es que una institución pone los símbolos que nos representan a todos. Por cierto, que usted habla mucho de respeto y los símbolos que nos hemos dado en esta comunidad, que son la bandera de Navarra, la bandera europea, la bandera de España y la bandera de cada municipio, allá donde ustedes gobiernen, se comen una. Y es más, si pueden, ponen la nuestra, la de Navarra, sin corona. Porque como ustedes se inventan la historia, se olvidan que fuimos reino durante un montón de siglos y lo que se inventan es que fuimos de Osca de Río. Voy a tener que recuperar aquel espíritu del programa 59 segundos en el que se apagaban los micrófonos. Yo también quiero... Yo, vamos a ver, primero, es cierto que nadie debemos hablar en nombre del conjunto de la sociedad, pero tampoco UPN. La sociedad navarra no quiere ser solo navarra, eso querrá los de UPN o querrá usted. Hay otra parte de la sociedad navarra que quiere ser otra cosa. Algunos igual quieren ser chinos. No lo sé, pero desde luego, todo lo que piensa en usted, no. Por lo tanto, usted tampoco se apropie de lo que quiere la sociedad navarra. Segundo, que la ley tiene un carácter sancionador y la palabra represiva me la voy a guardar porque puede ser dura, pero la última vez que se aplicó fue en la ley de financiación de las administraciones locales, se les quita el sueldo a los cargos públicos si ponen la icurriña en el balcón. Fuera de contexto, fuera de la ley de símbolos, se aprovechó eso para quitarle el sueldo y si no la ponen cuando se le requiere, se les inhabilita. Por lo tanto, sí tiene ese carácter de presión y sancionador. Y luego, claro que había otras soluciones. Primero, cuando no había la ley de símbolos, convivíamos perfectamente y nadie generaba ningún problema porque no sé qué ayuntamiento pusiera la icurriña. Pero oiga, que mil comunidades han buscado otras soluciones. Cataluña tiene su bandera y Valencia es la misma y Mallorca es la misma y Aragón es la misma. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué? Porque son conscientes que tienen una historia común que deriva en las simbologías. Pero aquí lo que se ha ido es a impedir, a prohibir, como hacía Franco, guste o no guste. Se prohíbe, se prohíbe y se persigue. Pero ustedes no ponen la que es y tienen prueba la que no es. ¿Conocen ustedes al señor Rascón? Se lo presento. El sentimiento franquista sigue bien arraigado. Muchas gracias, presentado. El sentimiento franquista en la fachada sigue bien arraigado. Yo sigo pensando lo mismo. Aquí no se trata ni de imponer ni de no imponer. Aquí tenemos una ley que ha sido aprobada por la mayoría de los representantes de la población de Navarra, que es la que establece cuáles son los símbolos que aquí rigen, que rigen en esta comunidad. Vuelvo a insistir, aquí no se persigue a la icurriña, por más que quieran ustedes decir que se persigue. No se persigue. Usted puede tener una icurriña en su casa, colgada de su balcón y nadie le va a decir nada. O sea, allá por aquella época en la que usted ha hecho referencia, sí que ocurría. Si usted colgaba a una icurriña en su balcón, subía a la policía, le castigaba, le llevaba a preso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya no ocurre afortunadamente. Bueno, de momento. Por tanto, no, 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 eso no ocurre. No, estamos en una sociedad democrática a pesar de UPN y a pesar del PP. Es decir, a pesar de todo eso, estamos en una sociedad democrática. Yo que le iba a dar la razón. Hay que aplicar la ley, hay que aplicar la ley, sí. Tiene que meter el comentario, señor. Vamos a escucharla, señora Ruiz, por favor. Una última cuestión muy brevemente. Hay que aplicar, me deja el señor Sáñez muy brevemente, hay que aplicar la ley en todos sus extremos. Y lo mismo que no se puede poner la icurriña, yo insisto, ni otro tipo de simbología, o no se debe poner en el ámbito público, hay que retirar todos los símbolos franquistas que todavía quedan. Y todo eso es la aplicación de la ley de símbolos que tenemos. Nos quedan ocho minutos y quiero aún abordar un asunto más, rápidamente. ¿Y por qué no podemos abordar este tema con normalidad? Esto es lo que busca. Yo entiendo que la ILP, precisamente, esto es lo que busca. Que se refleje la pluralidad, que es que la pluralidad, señor Sayas, es mucho más que el color gris o el único color que ustedes quieren imponer en Navarra. Pues que, claro, la sociedad navarra es plural y no hace falta más que ver los promotores de la iniciativa. Pues ahí tiene al Capitán Dos Asuna, por ejemplo, y tiene a otras muchas personas. Es que la sociedad navarra es plural. Entonces, ¿por qué no podemos asumir con normalidad que la gente pueda decidir qué miedo tiene usted, qué problema tiene usted o tienen ustedes a que la gente pueda ser consultada sobre los símbolos con los cuales se puede sentir representada? ¿Qué miedo tienen ustedes a preguntar? Es una pregunta retórica también. ¿Qué miedo tienen ustedes, qué problema tienen en preguntar a la gente? Por otra parte, ya brevemente, la Icurriña, señor Rascón, es mucho más que un símbolo o la bandera de otra comunidad autónoma. Es más, la Icurriña, no sé si sabe usted dónde nació, quién cosió la primera Icurriña, bastante antes de que existieran las comunidades autónomas. 1.894, diseñada por los hermanos Arana en el café Iruña de Pamplona y cosida por la mujer de Aranzadi, por Juana Icurriña. O sea que no nos queda... Perdón, señor Sayas, ahora mismo acabo, ahora mismo acabo. Por tanto, no nos queda tan lejos, no tiene nada que ver. Es mucho más que la bandera de otra comunidad autónoma para miles y miles de ciudadanos y ciudadanas navarras. Significa otra cosa. Y por tanto, ¿qué problema tienen ustedes en que se pueda preguntar? Y aquí nadie habla de imponer la prohibición y la persecución que si se persigue, que sí se persigue. Y si no, todos los chupinazos, ahí tenemos. Yo puedo meter una Icurriña, no, en el Ayuntamiento de Pamplona, no, una bandera de Japón, sí. Es lógico eso, es lógico. Lo que no pueden hacer ustedes es poner una Icurriña en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona para impedir que se lance el chupinazo, eso es lo que no se puede. Pero ahora si me deja... Tú no puedes entrar a la plaza con una Icurriña. Una bandera de Canarias, sí. Con la Icurriña, no, porque te multan y te pegan también. Señora Ruiz, por favor. ¿Me van a dejar de decir algo en este tema? Bien, mire, justo donde usted ha incidido al final, usted misma se ha delatado. La Icurriña es algo más que una bandera de una comunidad autónoma. Quiero decir, si la bandera Icurriña para usted lo que representa es una ideología, es que yo no pongo la bandera de mi ideología en ningún ayuntamiento, déjeme que acabe. No, es que no, no acaba de... Déjeme que acabe, porque claro, usted ha hablado durante cinco minutos y es que no me deja ni terminar uno sin que me corte. Entonces, si usted lo que dice es que la bandera es de Sabino Arana, que representa para muchos ciudadanos algo más que la bandera de otra comunidad... No, mire, para mí la Icurriña es la bandera de una comunidad autónoma que es la vasca y que es tanto de los vascos de su partido como de los vascos del Partido Popular como de los de cualquier vasco. Si usted lo que dice es que es una bandera que representa una ideología, yo le digo que en los ayuntamientos no se ponen banderas de ideología, que se ponen banderas que representan a todos. Y por último, y por último... ¿Por qué pone la española a usted? ¿Usted por qué defiende poner la española a usted? Porque si defiende la española, por favor... Porque se siente español, porque se siente español... Señor Jiménez, por favor, vamos a terminar de escuchar, es que no ha terminado el argumento. No es que esté defendiendo a la señora Sayas, es que les hemos escuchado a ustedes. Es que son tres y claro, ¿qué más le dejamos? Sí, ya sé que queremos dejarme la violencia para que se va a la coleta. La bandera española es la bandera del Estado y por lo tanto está muy bien que se ponga, porque somos españoles. Ah, son españoles. No somos españoles, sí, sí. Y no hay un navarro que diga yo soy vasco. Señor Jiménez, por favor, si no digo yo que no. De verdad, de verdad, por favor. Pero esos no, por favor. Vamos a cortar los micrófonos y vamos a dejar al señor Sayas, porque si no lo vamos a escuchar. Yo lo que estaba diciendo es que aquí algunos solo hablan de la pluralidad, cuando ellos forman parte de esa pluralidad y de esa mayoría. Y que lo demás no lo respetan. Porque aquí cuando se dice, se habla de la sociedad navarra y no se entiende más que cuando a uno le conviene que la sociedad navarra está representada en el Parlamento de Navarra, que es la que ha hecho la ley de símbolos de nuestra comunidad y que por tanto la mayoría social de Navarra está respaldando esa ley. Porque para algunos la mayoría social de Navarra solo está cuando ellos forman parte de esa mayoría, pero no cuando no forman parte. Y la mayoría social de Navarra está en el Parlamento de Navarra cuando toma decisiones que gustan a UPN y cuando no. Pero también cuando toma decisiones que le gustan a ustedes y cuando no. Por tanto, la ley de símbolos no es ninguna imposición. Es una ley que nos hemos dado todos los ciudadanos de Navarra. Y esos símbolos son los que representan a nuestra comunidad y a nuestro país, a Europa y a nuestros distintos municipios. Y esos son los que hay que poner en las instituciones. Y esos son precisamente los que ustedes, en algunas instituciones en las que forman parte, se niegan a poner. Y eso es lo que no es aceptar la voluntad. Sí, sí, la verdad le puedo interrumpir. De hecho, ya no voy a introducir más temas. Hagan lo que quieran. Tienen dos minutos. Si usted defiende la legitimidad del Parlamento, que yo la defiendo también, para aprobar esta ley por mayoría, pero juega con ventaja, porque toda esta legislatura, cuando el Parlamento aprueba leyes por mayoría, ustedes juegan con el Tribunal Constitucional y las recurren todas y no permite que se apliquen. Será porque el Parlamento no tiene competencia para abordar una ley de esa naturaleta, porque si no el Tribunal Constitucional no le daría la rata. Lo que a UPN ideológicamente no le interesa, llamamos al hermano mayor del Partido Popular para que use al Tribunal Constitucional y se carguen las leyes del Parlamento de Navarra. ¿Verdad? Eso no es así. Incluso cuando el Parlamento le dice a la señora Barcina, váyase usted a otro sitio, eso tampoco vale. Oiga, el Parlamento tiene los instrumentos suficientes para mandar a la señora Barcina sin tener que pedirle nada. Lo que está claro es que unas veces conviene y otras veces conviene, hay que dar las razones siempre. No sean tan cobardes y hagan lo que crean que tengan que hacer. Solo lo que es del color de UPN y de la forma de pensar exclusiva que sobre Navarra tiene UPN. Brevemente, señora Ruiz, tienen medio minuto cada uno de ustedes. Yo entiendo que hay que dar trámite a esta ILP. Creo que toda ILP debe tener derecho a ser expresada y defendida en el Parlamento, para empezar. Y luego, respecto a la forma, sigo diciendo que precisamente esta iniciativa lo que promueve es justamente acabar con las imposiciones. Y en este caso, la mayor imposición que tenemos en Navarra es la prohibición de Icurriña. Y esto no busca imponer nada. Pero que es que en Navarra no está prohibida la Icurriña, le vuelvo a decir, igual que no está la de Alagón, ni la de la Rioja, ni la de Castilla-La Mancha. Y que sea la ciudadana que pueda opinar sobre los símbolos que quiere. Ya está. Con normalidad y pluralidad. Yo claramente digo lo mismo que dice el señor Sayas, sin que sirva precedente. En Navarra no está prohibida la Icurriña, lo mismo que ninguna otra bandera está prohibida. Y lo único que se fija es cuáles son las normas en las que las instituciones oficiales deben colocar los símbolos. Y ahí lo único que hay que hacer, y no hay otra posibilidad, es que se cumpla la ley. Y ya debatiremos. Sí, pero para eso hará falta una mayoría. Y ahí estaremos. Ya veremos a ver si hay o no hay esa mayoría. Yo creo que este debate lo que evidencia es una realidad. Que hay una gran mayoría de ciudadanos navarros que se sienten muy cómodos formando parte de una comunidad que es Navarra, que es Foral y que forma parte de España, y otros que quieren unirse a la comunidad autónoma vasca. Y esto lo que evidencia es cuál es la política de algunos y cuál es lo que algunos quieren hacer en las instituciones, que es llenar las instituciones de una bandera que no es la norma. Sergio, hemos terminado. Esa es la Baleares, no quiere unirse a Cataluña y tiene la misma cara. Hemos terminado. Solamente, señor Jiménez, una última pregunta, solamente quiero sí o no. Sí. ¿Se dará trámite a esta iniciativa? Por supuesto. Si no, no sería democrática. ¿Por coherencia? Espero que sí, por coherencia. En principio se le dará trámite, otra cosa es que luego se apruebe. Primero hay un informe jurídico en el Parlamento pedido al efecto, pero nosotros al final, independientemente de cuál sea el recorrido, nuestra votación a esta ley será un no. Es que son dos cosas. Una cosa es el trámite y otra cosa es el proceso final del debate. Muy bien. Muchísimas gracias a los cuatro. Vaya guerreros han estado esta noche, de verdad. No sé si son así en el Parlamento. Gracias también a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.